Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de viernes 29 de julio. Tres jóvenes fueron hallados sin vidas al interior de una casa ubicada en el sector conocido como Altos de la Mina, en la Jagua de Ibirico. Las víctimas presentan heridas con arma de fuego. Las autoridades avanzan en las investigaciones. Fueron encontrados dos menores de edad, de aproximadamente 17 años, y una persona mayor de edad que hoy cumplía su mayoría de edad, fueron encontrados ultimados por impactos de armas de fuego. Se trataría de un tema de microtráfico, consumo, de estupefacientes. El personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, habló de las denuncias que ha recibido en los últimos días por parte de un grupo armado ilegal. Esta personería del municipio de Pueblo Bello viene adelantando unas denuncias, unas investigaciones en varios frentes. Uno de ellos es las estructuras que en el municipio de Pueblo Bello, el Clan del Golfo, operan, y hemos hecho denuncias puntuales contra estas estructuras, contra, también hemos denunciado tema PAE, hemos denunciado contratación o CAPAS, y esto nos ha traído problemas. El gobierno nacional anunció medidas ante el posible paro armado del Clan del Golfo aquí en el departamento del Cesar y en cuatro departamentos más del país. Se han tomado varias acciones, en primer lugar, mantener las acciones ofensivas contra esos reductos del Clan del Golfo y en especial del ELN, que hemos tenido información que algunos de estos grupos se han movilizado al sur del Cesar. En esa medida ha dispuesto la Policía Nacional la llegada de 800 hombres a estos departamentos. Y la idea es hacer un trabajo focalizado con el apoyo que nos está llegando ya, inclusive, personal de inteligencia, personal de policía judicial, de investigación criminal, y unos grupos importantes por parte de la Dirección de Carabineros de la Policía. En el caso del departamento de Magdalena y Cesar, alias Jerónimo o Tigre, por cada uno de ellos se ofrece hasta 500 millones de pesos para quien suministre información que lleve a su captura, neutralización y judicialización. Ayer en pleno Consejo de Seguridad que teníamos nos llegó la noticia del Ministerio de la Defensa de los 430 hombres, aproximadamente, ayer llegó una parte, hoy llega el resto. Mar Nava, un reconocido creador de contenidos de la ciudad de Valledupar, fue amenazado por un sujeto a bordo de una motocicleta. Cuando iba saliendo de mi bicicleta a hacer unas vueltas al mercado, se aproxima una motocicleta, un hombre en una motocicleta, y me hace una amenaza que deje de hacer ese tipo de contenido, o no pasaba de este año. Y después me dijo, ojo, como una advertencia. Hayan sin vida el cuerpo de una bebé en el basurero municipal de Aguachica, Cesar. El hallazgo de la bebé recién nacida y quien estaba envuelta en bolsas de basura fue por parte de uno de los trabajadores. Las autoridades se encuentran frente al caso, indagando el aberrante hecho. En conmemoración a la trata de personas que será mañana 30 de julio, en Valledupar, distintas organizaciones que trabajan con el ICBF realizaron una marcha. Para invitarlos precisamente a que generemos entornos protectores. En las últimas horas, el Ejército Nacional neutralizó acción terrorista en el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar. Se pudo frustrar por inteligencia el que querían hacer en el Juncal, en Aguachica, y ayer el que querían hacer en el BAE 3 de Ayacucho, el batallón donde 17 estuvo recargados con metrallas y querían impactar. A la cárcel fueron enviados los integrantes de la banda delincuencial Los Pelos de Burras, señalados del hurto de cable de cobre en infraestructura de telecomunicaciones en los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico y Codasi. Su modalidad consistía en violentar cajas subterráneas, realizar cortes a cable de cobre y jalarlos con el uso de vehículos, con la finalidad de vender el cobre y obtener provecho económico. En total, el monto de estos elementos hurtados asciende aproximadamente a 77 millones de pesos. Interpretando majestuosamente el acordeón, así reapareció el rey vallenato Juan David el Pollito Herrera desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en donde purga una condena de 15 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El artista vallenato había sido capturado en el año 2012, luego de la denuncia de la madre de la víctima, una menor de 12 años, con quien sostuvo relaciones sexuales. Hay un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Televidentes de SNS Noticias, hoy les tengo un invitadaso. Lo conocen desde niño en la novela Diomedes Díaz, él es Juan Bautista Escalona, mi hermano. Para las personas que no me conocen, me presento, es Juan Bautista Escalona, hice Diomedes cuando niño, en la novela de RCN Televisión. Actualmente me encuentro grabando otra novela que se llama Leandro Díaz. Ahí tengo un papel que se llama Jaime Díaz, al lado del gran Silvestre Angón, el cantante que ahorita está siendo el protagónico de Leandro Díaz, el invidente, el que compuso Matilde Lina. Y como nada tenía, la aproveché en el momento.